Bien, bien, para nosotros el día que la ciudadanía ejerce el voto es un día de fiesta porque es la posibilidad que tiene el vecino, el ciudadano, de usar esa arma poderosa que es el sufragio para decidir, para armar el paisaje democrático que mejor le parece, así que es un día festivo. ¿Con quién lo va a esperar hoy? Digo, al horario, al cierre de la hora 18, cuando empecemos a comenzar a ver los primeros guarismos. Bueno, como siempre con mi familia, con mi esposa, mis hijas, mis nietos, por supuesto con Daniel Juez, mi compañero de fórmula, Luis Juez, el referente del Frente Cívico, la militancia, los amigos, o sea, el círculo afectivo que ha sostenido esta campaña. ¿Considera que se ha roto la veda política? ¿Hicieron alguna denuncia? Yo no conozco ninguna. Lo del día de Olga Ritor. Ah, la visita al hospital infantil, discúlpeme, no estaba en sintonía. Sí, creo que fue imprudente, creo que hay que mantener la mesura y la cordura, pero bueno, siempre están estas cositas que empañan, pero no le doy mayor importancia. ¿Cuál es la expectativa que tienen para el día de hoy? Bueno, la mejor, cuando uno compite con sentido cívico, es para ganar, y si no toca ganar, siempre con la frente alta, donde la ciudadanía nos ponga, eso creo que es lo que marca la madurez democrática y republicana de los que estamos en este oficio. Asume como concejal. Si me toca, si la ciudadanía me pone ahí, por supuesto, además va a haber mucho que controlar, así que vamos a tener mucho trabajo, porque yo quiero ver cuántos favores de campaña se van a reflejar después en la acción de gobierno eventualmente. ¿Por qué? Bueno, porque no me hagan romper la veda a mí, pero fueron campañas millonarias y no hubo explicación de dónde salieron esos fondos. Lo que estoy diciendo no es política, es objetivo, salió en la voz del interior hace un par de días, que ningún candidato fue capaz de rendir cuenta de dónde salieron esos asuntos millonarios. Así que bueno, después iremos viendo si encontramos la pista más adelante. Esteban, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias. Gracias. Gracias.